Hola a todos gente, soy Juzo Araki, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de ART. Venga, vamos a continuar. Lo primero, vamos a ponernos el uniforme, bueno, lo que podamos, de la ropa. La ropa del desierto que tiene mejores estadísticas. Y la que tenemos, la de tela, pues nos vamos a dejar con este gorro mientras, bueno, si no me los quito. Uff, quedó horrible el tío con este peluco, con este pelucón. Pero no importa, nos queda más así. Vamos a guardar esto y cuando tengamos, no eran perlas, lo que nos hace falta. Cuando tengamos las perlas haremos los gorros que nos hacen falta. Que también podríamos, pues podríamos intentar buscarlas, pero ahora mismo va a estar un poquito complicado. Voy a subir porque tengo el teranodón, ahora que me acuerdo. Está arriba, en la azotea. En la azotea. A ver. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a poner la ropa de tela, la guardo, que me la guarde el teranodón. Vale. Bien. Y me quedo con esta, por si me hace falta la de mimetizaje, por si acaso la necesito. Ah, voy a guardar la tela, la tela no la piel. Tengo mucha piel encima, por si acaso. Si acaso me maten, voy a perder yo toda la piel esta. Y aquí, pues. Me quedo con todo esto. Necesito simplemente, pues lo que son las perlas. A ver, a ver, a ver, tengo el desierto. No necesito perlas. Pero bueno, vamos a ver si encontramos algún trilobite o cualquier cosita en el que podamos conseguir algo de perlas. Nos vendría muy bien un trilobite. Ya veremos si lo, si lo viamos. Hombre, normalmente están cerca de la, de la costa, ¿no? Yo creo que por aquí igual encontramos alguno, ¿no? Aunque lo veo difícil por aquí, ¿sabes? Porque aquí no, una que no, va a ser difícil verlo, ¿sabes? Porque con la vegetación. Va a estar bastante complicado, pero igual a lo mejor encontramos alguno. O simplemente encontramos perlas. Pero lo veo muy difícil encontrar algún trilobite por aquí, ¿eh? Vale, yo creo que... Voy a meterme aquí un momento en el agua, porque estoy viendo algo allí flotando. Yo creo que aquí no encuentro ningún depredador. Voy a comprobar algo aquí nada más. Hay perlas, tío. Veo perlas. Hay un tiburón por allí. Otro por allá. Pero están lejos, ¿sabes? Vale, por aquí yo otro. Vamos a intentar pillar alguna, venga. Creo que no me mate nada por aquí. Vámonos, venga. Ya tenemos perlas para hacer el gorro. Vale, no me persigue nada. Dejé un par de perlas allí, pero no importa. Con la que tengo ya podemos ir... Podemos ir tirando. A ver cuánto... ¡Wow! Perfecto. Ya está, tenemos perlas de sol. Vamos a hacer el gorro. Pues mira, había perlas cerca. No está nada mal, ¿eh? Qué bien nos vino. Nos vino a encontrar perlas aquí. Estupendo. No, vino muy bien. Vamos a ponerlas aquí. A lo mejor ponerlas todas es un poco exagerado, pero bueno. A ver, la armadura. Fondo al desierto. Y tengo que hacer uno, dos, tres. Este me lo quedo. Este lo guardo aquí. Y el próximo se lo dejo al... Al terenodón. ¿O lo tenía yo aquí guardado? No, se lo dejo al terenodón. Creo que me llevaba uno. En el terenodón. Me parece, ¿no? O era el de tela. Vamos a ver. Lejamos hasta aquí. Ahora ya tenemos al gorrito. Estupendo. Nos va a ayudar contra la ventisca también. Y aquí yo tengo... No, que tengo el de tela porque hice tres... ¿Dónde guardé yo el otro traje, no? Tengo uno aquí en la herrería. Ah, no. Tengo dos en la herrería. Vale, tengo dos en la herrería. Vale, vale. Lo dejé guardado. Lo dejamos ahí el otro. Vale. Solo me llevo uno. Aunque... Voy a llevarme otro. Lo dejo en el terenodón. Por si acaso. O sea, voy a salir y no sé cuándo voy a regresar otra vez. Vale. Vengamos a dejar cocinando más carne. Ah, no tengo carne aquí. Bueno, pero la tengo aquí. Ya está. Ahí se va cocinando. Pero no me llevo mucho tampoco. Vamos a irnos a explorar un poquito. A ver. Hacer algo. Vamos a hallar un vistazo al otro lado de la... Voy a ir por esto. Bueno, vamos a hallar un vistazo alrededor. Venga, vamos a ir por aquí. Por donde estábamos... Por donde nos estábamos moviendo. Vamos a hallar un vistazo alrededor del lago. Tener cuidado que la resistencia aquí de mi amigo no... No es muy de fiar. Vale. Y siempre viene bien entrenarlo un poco. Vamos a ir... Como vamos a ir moviéndonos y entrenándolo un poquito. Tener un vistazo así de los alrededores. Hasta que encontremos un sitio bueno para hacer una base... Una base grande. Siempre me equivoco. Es el otro botón. Vale. Vamos a subir la salud un poco, ¿no? No, la resistencia. La resistencia. La resistencia. Vamos a subir la resistencia más de mil. La animación esta se deja... Se deja vendido, ¿eh? Porque como venga un depredador en ese momento... Como venga un depredador en ese momento lo pasa muy mal. Vale. Y con estos bichejos no me quiero meter. ¿Qué nivel eres, compañero? Nivel 15. Pero no voy a pelearme con él. Ni con este tampoco. Aunque tengo ya un ataque bueno, ¿eh? Mil y algo. Pero no quiero perder al... Aquí a mi amigo. Esta vez... Esta vez voy a ir a la defensiva. No tengo ganas de jugármelo. ¿Qué es esto? Ah, un tronco de estos pequeños. ¿Qué es lo que hacía un...? Un bicho. Vale. Aquí tenemos a nuestro amigo. A ver si se marcha. ¡Qué susto, tío! No había percatado que había un triceratops por aquí. Menudo susto me llevé. Vale. Ahí murió un... Delfín. de momento con esta zona como que solo veo herbívoros pegado a la costa se puede uno defender un poquito aquí que matando subes más mil y pico ahora ya estamos hablando ya de unas cantidades decentes vamos a entrenarlo bien porque si no lo voy a pasar muy mal a ver la carne se la dejo aquí a mi amigo de momento y aquí le dejamos esto y la piel me la llevo conmigo y esto también me lo llevo conmigo estos recursos me los llevo yo vamos a seguir vamos a meterlo por aquí sube más rápido cazando pero bueno la idea es ir poco a poco entrenando y vamos también de paso explorando un poco la orilla ahí tenemos dinosaurio dinosaurio megalodones cerca vámonos de aquí porque ya viene uno aquí no tengo ganas de que de que me sabore vamos a seguir por aquí con calma vamos a ir por el caminito un gallimimos vamos a matar a esta Uy, ese cero es grande, pero fuerte A ver, uno menos Es el que allí mismo está aquí Vale, perfecto Bien Me vinieron dos a la vez, pero bueno Más rápido Más rápido subimos Mira este, todo lleno de manchas, qué guapo El pio mío, este todo manchado Todo manchado, qué guapo A ver, esto no lo quedo yo Este también Subimos dos niveles, venga, vamos a subir el peso Y otra vez el peso Mil y pico de carga, para poder Llevar a lo más Vale, vamos a poner esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Venga Ah, mira, aquí tenemos otro que podemos Matarlo, ah, yo subí otro nivel Espera, subí yo también uno Estamos con la habilidad de fabricación Último punto Que le ponemos a la habilidad de fabricación ¿Verdad? Ya está, ya no subimos la habilidad de fabricación La velocidad no la subimos más La fortaleza tampoco Y el daño cuerpo a cuerpo Tampoco vamos a concentrarnos en las demás estadísticas Vamos a comer algo Y vamos a matar A seguir cazando Aquí tenemos otro Anquilosaurio Perfecto Bien Subimos bastante Vale, no había otro cerca Así que no hay problema Estar atento porque me puede atacar cualquier cosa por aquí Las aves del terror pueden estar cerca Vamos a seguir avanzando La verdad es que hemos subido unos cuantos niveles Oh, vamos a llegar a una zona abierta Bien Esta zona me está gustando Esta zona Oh, qué guapo Esta zona me está gustando aquí Wow Vale, y aquí estamos hablando ya Voy a echar un vistacito A ver lo que hay por aquí Con calma El juego da muchísimos tirones Pero muchísimo Vale, aquellos son low Hombre, aquí Hostia lo que tenemos ahí compañero Bueno, podemos matarlo con calma Bueno, podemos matarlo con calma Bueno, con calma Desde lejos Cuando tengamos un arma de fuego lo matamos Pero esta zona Esto es bastante plano Y podemos hacer aquí una base enorme Hostia lobos No vamos a caer otra vez No pienso volver a caer Lo siento compañero Paso de vosotros Ya me jode Qué pasada esto Aquí en esta zona Pero este sitio me gustó Me gustó bastante Es bastante amplio Podemos ir limpiándolo Ir limpiándolo poquito a poco Y aquí podemos hacer Lo que pasa es que hay muchas estructuras Que no voy a poder tocar Yo quiero hacer una base Grande Dejar una zona limpia Hacer establos Y tal Pero bueno Todavía podemos seguir buscando Y elegir otro sitio Pero esta zona me gusta Tenemos bastante casa por aquí Mamut Esto me gusta Vamos a ir a esa zona La verdad es que el mapa Es bastante bonito Pensaba que superar Que superar a Ragnarok Era imposible Que Ragnarok es precioso Ragnarok es un mapa Maravilloso Pero Es para multijugador Olvídense de De intentar jugar Solos ahí Porque es una locura Espero que este mapa Se puedan conseguir Todos los artefactos En solitario Y ya sería ya La bomba Vale Yo creo que aquí hay un Creo que aquí hay un puente Un poquitín Hecho polvo Polvo Contra que está peleando Aquí nuestro amigo Lobos Vale Lo mataron Una gran cantidad De lobos La verdad es que el sitio Este mapa es súper Bastante peligroso Hay enemigos Pero por todas partes Encontrar Aquí una zona libre Mira Estoy viendo aquí Este Vámonos Vámonos Pero no Estoy buscando también Algo de pelaje Para hacernos el traje Para ir a la nieve También nos vendría bien Oh joder Con los lobos Qué pesados que somos Qué pesados que somos Aquí solo hay uno Algo de pelaje Traía No da mucho Pero bueno Algo es algo No Voy a guardarlo yo Porque él no tiene Mucha capacidad Vamos a guardar esto Esto también Lo ponemos por aquí Vale Perfecto Estupendo A ver Qué podemos hacer Bueno Tengo abajo Varios Varios enemigos Pero no hay para Vamos a ver Qué debería subir Yo creo que el daño Cuerpo a cuerpo Ahora bien Hostia Venga Suelta Joder Se me quedó Bloqueado El menú Qué mal lo pasé Gente Se me quedó Bloqueado El menú Menos mal que hacerte Bueno tampoco me quitaron tanto Pero si llego Si llego Me subieron por aquí Los cabrones Joder No puede estar tranquilo En ningún sitio Te suben por un lado Por otro de la piedra Vale bien Escapamos Vamos a seguir Oh Lo que hay allá arriba Vamos a salir Por el río Vamos a subir Por aquí Por el río Qué pasada Está guapísimo Esta zona me gusta Qué guapo Esto gente Mira aquel ahí Agarrado Que se va a caer El dino Aquel allí Está cogido Por las patas Mira cómo está Mira cómo está Ahí se queda agarrado Los lobos Aquí están haciendo estragos Vale No había pelaje Se la había quitina No era de pelaje Aprovechando Para rapiñar Un poquito Mira este lo puedo pillar Cuatro de pelaje Solo Qué poco pelaje ¿No? Cuatro de pelaje Un mamut En serio Gente Vamos a buscar una zona Tranquila Ahora para buscar En el inventario A ver Si aquí me puedo poner Y aquí no veo enemigos Por lo menos cerca No obstante Estaremos atentos Si acaso Me voy a pasar lo de antes Esto vamos aquí Esto 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 aquí Y esto aquí Vale Perfecto Seguimos Esta zona está bastante bien Me gusta Me gusta Cómo está Para construir una base Este no Porque no No veo que pueda hacer mucho Yo aquí Pero está bastante bien El sitio me gusta Igual por aquí Hay alguna cueva Que no me voy a meter En ninguna Vamos a dejarnos De locura Cojame un poquito De piel Un poquito De carne Lo que me acojonaría Ahora es encontrarme Dragones Que no sé En qué parte Estarán aquí Dónde los habrán puesto Supongo que habrá dragones En este mapa Aquí no estuvimos Ya nosotros No Este es otro puente Puentes hay muchos Estamos encontrando Muchos Muchos puentes Este es otro Porque no está la piedra En el medio Hay bastantes puentes Vale Aquí estuvimos nosotros Que nos metimos Nos metimos aquí En el agua Y tal Aquí estuvimos ya Nosotros Estas zonas Estuvimos ya Por eso me sonaba Lo del puente Estas zonas Ya las exploramos Vinimos aquí Que aquí habían Yutirano Si hay yutirano Hay yutirano Por la zona Vámonos de aquí No voy a hacer Que meta la pata Vale Hay que tener cuidado Porque hay un yutirano Con su Con su carnotauro Vamos a andar al loro Con ellos Vamos a andar Con mucho cuidado Con ellos Y aprovechando Y vamos explorando Un poquito Gente Vámonos de aquí Porque no quiero Que me jodan La vida Alguien De nuestros amigos En todos los mapas Suele ser una zona Suele haber una zona Que es bastante tranquila En todos los mapas Suele haber una zona Bastante tranquila Para hacer Para hacer una base Bastante grande Aquí de momento Bueno Esto está bonito Esto está guapísimo Este paraje Que se ve aquí Me encanta Este paraje Aquí me encanta Vale Yutirano Se ve aquí A patadas Cada dos por tres No encontramos alguno Es una barbaridad Demasiado Mira castores Mira castores Castores Donde hay castores Hay presas De castores Con recursos Que creo que es muy pronto Para intentar robarlo Porque Me cayó aquí Ah un castor Vale De donde cayó Me parece Lo voy a caer Desde Terciera Aquí no hay mucha profundidad En el agua No hay mucha profundidad No Lo que significa Que no va a haber Depredadores grandes Se ve Aquí podíamos Hasta fabricar Una base Sobre el agua Está poniendo Unos pilares Son pirañas O no Son peces normales No he visto Pirañas En este mapa Bueno Voy con cuidado Por el tema De De Encontrarnos Algún dragón ¿Sabes? Y tener cuidado Con la resistencia De De nuestro amigo Ay Que es eso ¿Perla? Hay perlas Aquí ¿No? En este pequeño Y no veo depredadores Por la zona Déjame llevar un vistazo Alrededor Pero salvo peces Que no hay ninguno Perigroso Por lo que se ve No veo depredadores Por la zona Vamos a llevar un vistazo Aquí No veo ningún depredador Por la zona Un sitio bastante bueno Para coger unas perlas Ahí Vale Y aquí no veo depredadores Y hay obsidiana Tenemos varios materiales Interesantes Mira Solo puedo coger Un plano Y una granada He pillado un plano Y una granada Bien Nuestro primer plano Por si lo tenemos que hacer En la librería O tenía una hecha Creo que tengo una hecha Primer plano Tenemos varios planos Creo que hemos cogido Un par de planos Vamos a coger Algo de obsidiana ¿No? Y algo de metal Porque necesitamos Ambas cosas Necesitamos ambas cosas A ver lo que me puedo Lo que me puedo llevar Estupendo No está No está No está nada mal No está nada mal Bueno lo que vamos a hacer Gente es parar aquí Porque ya llevamos ya 32 minutos Vamos a poner el punto Primero donde lo quiero poner Ya dijimos que esto Lo tenemos bien Esto bien Yo creo que vamos a concentrarnos En la salud A subir un poquito más La salud Tampoco que subiera mucho Pero bueno Le metemos un poquito De caña Y lo que hacemos Es dejarlo aquí En el próximo capítulo Pues lo que vamos a hacer Es seguir recogiendo Lo que es metal Y obsidiana A ver lo que nos Lo que nos podemos llevar Porque aquí nuestro amigo No puede recolectar mucho A ver si podemos entrenarlo Un poquito En lo que es la capacidad de carga Porque si no Prácticamente La recolección Ha terminado Ya veremos a ver Como me las apaño Lo entreno un poquito Para coger Más obsidiana Y metal O vamos a coger perlas Porque es que te digo Ya nuestro amigo Nuestro teranodón Pues prácticamente No puede Con Con casi nada Porque ya está Ya está casi Ya está casi lleno Así que venga Lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Abódanos con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós